Gigi, ok, mira, quiero escucharlo a todos ustedes cantando, y dice, mira, ok, todo el mundo se lo sabe, quiero escucharlo a todos cantando, y dice, y dice, aunque arriba que soy, ajá, cuando ver a dónde voy, le doy gracias a Dios, ajá, por hoy estar donde estoy, y dice, y dice, y, 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 ok, ahora sí comenzamos, ok, y, 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 y Y ahora su interior solo y fuego y por eso eso ya le aburrió Wah, wah-wee, eeeeh, oh-oh-oh, o-oh-oh, o-oh-oh Sencillo dice así, dice Dale, sin miedo, que contigo claro que me atrevo A lo feo haciéndome ciego, viviendo como en un videojuego Dale, sin miedo, que contigo más alto me elevo A los fuegos haciéndome el ciego, viviendo como en un videojuego Si crees que vivo en un mundo de fantasía, déjame aquí Que estoy seguro que no tengo que hacer nada por allí Pero tengo un espacio para ti si quieres venir Te aseguro no te vas a arrepentir No le vas a arrepentirse cuando no lo intentas Los riesgos siempre están sabiendo a qué te enfrentas Solo una invitación, no lo veas como una oferta Porque hay muchas cosas que nunca estarán en venta Dile de manera de divertirte, tal vez algo que nunca conociste Porque solo supieron desvestirte y darte razones para estar triste Dice, oh, 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 oh Claro que me atrevo a los fuegos haciéndome el ciego Viviendo como en un videojuego Dale, sin miedo, que contigo más alto me elevo A los fuegos haciéndome el ciego Viviendo como en un videojuego Dice La intimidad me hace todo con alta calidad y con facilidad A máxima velocidad hace todos mis sueños realidad Solo tiene tu dueño la verdad Porque yo fui quien me quitó la dignidad Dice Con seguridad Tengo la llama enciendía, corre por la mía Quiere que le dé, que le dé, de noche y de día Con seguridad Tengo la llama enciendía, corre por la mía Quiere que le dé, que le dé, de noche y de día Cuando prendes la vela con incienso Es lo que te acomoda, mami, contigo comienzo En ti siempre pienso, me pongo contento Cuando no estás junto a mí, pierdo el aliento Yo sé, pero me tienes ahora hecho en lao No sé lo que hiciste, me tienes buqueado Tú enamorada y yo enamorada Haciendo el amor